Cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das No voy sin medir Que cada día me entera Junto a ti Es poco decir Que siempre alguien te cuida Como un ángel guardia Es poco decir Que en un beso tuyo Siempre encuentro mi paz Ya no me alcanza más Para decirte lo que siento Y lo que es el que has avanzado en mí El miedo se vuelve de color Y todo es dulce cuando está tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerme feliz En cada día